que se amparan a veces en el anonimato, en nombres, en las redes sociales, a fin de cuentas, para remeter contra los demás. ¿Qué os parece? Pues mira, que son el peor animal. Yo lo que espero es que... Porque el animal, el animal que en lugar de defender su propia especie, pone la suya al servicio de las demás, como es esta, en el que prefieren que se muera un niño de especie Homo sapiens antes que otros animales y lo desean así, con infanticidio incorporado, lo que son es animales irracionales y perfectos animales, que además ponen en tela de juicio a todos aquellos que defendemos la naturaleza y que nos sentimos muy comprometidos con ella, porque gente así te obliga a casi cambiarte de lado. Yo creo que esto saca una vez más a la luz pública la idea.